bienvenidos a mi canal una cita con branda en la cocina el día de hoy vamos a preparar unos nopalitos y les voy a enseñar un truco para que los nopales no estén ácidos y cómo cortar la baba aquí tengo ya en una ollita poquita agua hirviendo voy a agregar los nopales vamos a ponerle poquita cebolla un diente de ajo y sal recuerden que la sal es al gusto así es como mayormente cosemos los nopalitos el truco para cortar la baba es que voy a agregar aquí unas cáscaras de tomatillo aquí vamos a mover y esto va a ser amigos que se corte la baba y para que los nopalitos no nos salgan ácidos le vamos aquí a agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio y aquí vamos a mover para que todo se incorporen muy bien y vamos a tapar aquí ya están listos los nopalitos les voy a mostrar amigos miren cómo se corta la baba amigos pues este fue el vídeo del día de hoy recuerden que nos vemos en el siguiente vídeo en una cita con brenda en la cocina recuerden suscribirse al canal comentar darle like y compartir